no este vídeo es auspiciado por qué cual es la única cartera que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma descarga ya en tu dispositivo preferido y qué tal amigos y amigas bienvenidos a su vida no se ve en el robot la vida ni finanzas el día de hoy es miércoles 8 de marzo es el día internacional de la mujer y avisos nada más tengo uno muy rápido y es que todos los días estaba grabando el vídeo de cripto el vídeo cripto y no han tenido tantas vistas entonces nada más recordarles que si los estoy grabando que a veces se me hace un poco más tarde de lo normal y los termino grabando como bueno los termino subiendo el día de ayer si los subí un poco tarde cerca de las seis y media tarde hora de méxico entonces pero nada más decirles si están ahí y también de pedirles disculpa porque se me ha ido el rollo en el tema de subirlos a spotify el día de ayer ya me regañaron me dijeron que qué qué onda porque no están en spotify le dije la la verdad sí como normalmente tengo que grabar este vídeo y luego grabo tres del chapucero finanzas y luego grabo el bitmano cripto generalmente pues ya son dos vídeos que los tengo que cortar los tengo que unir y los tengo que hacer un mp3 entonces este proceso a veces en mi cabecita este pues no no se da y pues se me olvidó así que sin más el día de hoy que tenemos pues de quédense pónganse cómodos cómodos porque va a estar bastante interesante todo lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas y es que jerón powell hoy da su segundo discurso la verdad es que no dio nada como tal algo que sea nuevo por lo tanto al principio las acciones estaban abriendo a la alza de hecho la gran mayoría de las acciones están bueno ahorita están y nada más lo que sea el dow jones está un poco más abajo pero el nasdaq quiere subir y es que ya sabemos que van a hacer o sea ya nos están avisando que la van a subir punto 5 por ciento el 22 de marzo las tasas de interés entonces ya no hay esa sorpresa como tal y esto causa que exista un factor pues de certidumbre a cierto punto y la certidumbre termina viéndose reflejada con una alza de precios entonces eso en primer lugar lo que sí afectó y hay que decirlo hay dos cosas que están afectando la primera es que hoy se encienden las alarmas porque está tocando ya un punto bastante bajo el índice de los 10 años con los bonos de dos años y este índice nunca toca este punto tan bajo bueno últimas que lo tocó fue en 1979 y tuvimos casi cinco años de reacción económica entonces ya todo el mundo lo está viendo como ok si se viene una región económica y va a estar fuerte ahora sí que robert kiyosaki lo ha venido advirtiendo pero como lo advierte cada día cada que se despierta ya sale el sol dice se viene una región económica pero pues sí parece que si se viene bastante fuerte según 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 este indicador que acordarnos hay que siempre tomarlo con un poquito de sala ligera no hay que asegurar que se viene porque la reserva federal puede estar también ellos manipulando los bonos de gobierno y con esto ellos pueden manipular este índice y si ellos quieren hacer de creer que viene una región económica lo podrían estar haciendo por eso manténlo en mente créetela actúa como si se viene pero también preparate por en caso de que no se tenga ya efectivo para empezar a comprar todo lo que se va a poner bien barato te bueno que más tenemos tenemos que el adp el reporte de adp está dándonos ya las nuevas cifras de contrataciones y fueron doscientos cuarenta y dos mil contrataciones mientras que se esperaban dos dos doscientos mil dije dos dos mil verdad no doscientos cuarenta y dos mil mientras esperan doscientos mil que tiene de relevante esto no porque tan importante porque en los gásicas y que nos está augurando que se viene una región económica esto porque porque si la reserva federal lo que está intentando hacer es que crear subir el desempleo y no está subiendo entonces van a tener que subirla o van a decirnos mínimo que van a subir las tasas de interés todavía más y ojo porque la reserva federal poco a poco se está quedando ya sin está este espacio de maniobra déjate explicar porque antes de que ya sea de casa hablando pero te perdete un poquito bien el año pasado cuando empiezo a subir las tasas de interés no lo empezó a decir desde hace dos años del 2021 noviembre del 2021 septiembre del 2021 nos decía que se venían tasas de interés que iba a ser subiendo bla 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 ok perfecto chido en marzo el 2022 las empezó a subir ligeramente punto 25 punto 25 pero en aquel entonces teníamos un ambiente de alta inflación alto empleo y datos económicos fuertes ahorita la inflación sigue estando alta sigue estando cerca de cinco puntos o cinco por ciento arriba de donde ellos quisieran del objetivo sigue estando alta parece que tuvo un repunte los datos económicos parece que están teniendo un repunte el desempleo no ha subido y ya no tienen tanto espacio para seguir subiendo las tasas entonces que va a ser la región federal porque no pueden seguir subiendo las tasas para siempre porque entonces se empieza a colapsar todo entonces qué va a pasar pues va a poner bueno bueno que más que más que más tenemos también el día de hoy las vacantes de eeuu laborales se caen de 11 millones 200 mil a 10 millones 820 mil cerca de cerca 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 de 400 mil el déficit comercial de eeuu se aumenta a 68 mil 300 millones de dólares una cantidad enorme de dinero que está exportando en inflación estados unidos al resto del planeta también seguimos ahorita esperando el reporte laboral de eeuu del gobierno el cual se va a dar en el viernes y se espera que hayan dicho que agregaron a 215 mil personas esto sería creo que lo más cercano que habría visto yo en los reportes laborales oficiales y del adp porque no se acuerdas que en el mes pasado se reportaba que en enero se habían contratado de parte del oficialismo más de 500 mil personas mientras que la dependencia que habían sido creo que como 100 mil algo así bueno el papá vamos a ver ya ahora sí ya vamos 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 rapidito y tenemos que el ese pequeñito se cae menos punto 22 por ciento dao johnson punto 59 por ciento nada menos punto 0 5 por ciento como les dije ahorita que lo que está tomando el ese pequeñitos pues el dao johnson lo estamos viendo desde aquí el nasdaq no quiere caer está bastante bastante tranquilo bastante estable el rosel dos mil se encuentra menos punto 4 por ciento el petróleo está pegándole el tema de la recesión económica y así como les dije si hay una recesión económica la gente no va a consumir petróleo entonces no necesitas tanto petróleo y se cae justamente como pasó en el año 2020 con el tema de la pandemia que más tenemos el día de hoy tenemos que el oro que se mantiene a menos punto 0 2 por ciento la plata sigue en su caída a menos punto 37 por ciento creo yo que si cae abajo de los 20 dólares sería un buen momento para empezar a comprar plata para las personas que quieran comprar plata porque si estaríamos cayendo no sé desde cuando esté así la plata barata al menos de 19 vamos a verlo rápidamente porque si me da esa curiosidad un tata está bueno no llevo tanto tiempo si somos sinceros hubo momentos donde hasta 18 dólares bueno pues sí 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 lo creo creo que podríamos inclusive ver que llegue a los precios que estaba antes de la pandemia podría ser llegar a los 18 17 dólares por onza en la plata ok tendríamos que el euro también se está cayendo frente el dólar punto 0 3 por ciento punto 0 4 ante el miedo de una relación económica pues la gente corre en los ingresos corren a lo que se conoce como más duro aunque no lo sea aunque tú sepas que no lo es los ingresos no luego no lo saben entonces bueno corren hacia el dólar tenemos que los bonos de gobierno de 10 años se están vendiendo o significa que el dólar es el que se está subiendo y tenemos que la libra esterlina también se está subiendo para bien ellos se están subiendo frente al dólar el yen japonés pierde terreno frente al dólar menos punto 0 6 por ciento y el bitcoincito bebé está una nada de romper el piso que tienen los 22 mil dólares vamos a ver qué tenemos aquí qué nos dice qué nos dice qué nos dicen paparapapá bueno si como les dije jerome powell no ha dicho nada nuevo no hubo nada novedad ahí ya se quitó ese miedo que se tenía realmente ya les dije ya les dije nada más aquí están hablando de los bonos de tesoro ahorita lo vamos a analizar bien quiero ver si aquí me faltó decirles de algo de algo que interesante que haya bueno si el hecho de que occidenta en petróleum sube 2% después de que burchard hadway que es la empresa de warren buffett compró 6 millones de acciones de la empresa oigan que no se supone que los multimillonarios ahorita están a favor de que sabe que que el universo verde que la transición y que energía y que qué pasó qué pasó o sea me está diciendo que uno de los hombres marcos del mundo está comprando acciones de una petrolera cuando ricardo nadie me decía que iba a hacer el petróleo que está pasando no están mintiendo no lo creo no no puede ser y bueno también hay noticias de terla rápidamente se cae 2% después de que le bajaron la calificación ya no está en calificación de compra sino de mantener aquí vamos vamos a ver y esta es la en la imagen vamos a analizarla rápidamente a ver si ustedes pueden ver algo en particular que está sucediendo que no sucedía desde 1939 así es tocar el 1% no lo habíamos tocado hasta acá hasta octubre de 1979 ahora aunque estás que es esta gráfica ni siquiera les he explicado ok tiene razón se me pasó que esta gráfica esta gráfica es la división o es lo que se resta más bien es lo que se resta de la tasa de interés de 10 años menos la de 2 años acuérdate lo que te he venido diciendo que esta curvatura nos indicaría en todo caso si a corto plazo en lo general tú querrías que te paguen menos o lo ideal sería eso te paguen menos que a largo plazo porque a largo plazo la desventaja de largo plazo es que no vas a poder acceder a tu dinero durante 10 años te van a estar pagando tu bono tu cupón durante 10 años pero no vas a poder acceder al capital hasta después de 10 años en el caso de un bono de 3 meses 6 meses un año pues el tiempo no es tanto es el final del día pasa un año recuperas todo tu capital te pagaron tus bonos y no pasa nada eso que termina por hacer que tú quieras que te paguen más a largo plazo que a corto plazo por lo mismo de que no vas a tener tanto tiempo en espera entonces al final del día que pasa a ver que me dice que quien no está conectado este ya está al final del día que es lo que termina por suceder bueno si tenemos el temor a una recesión económica pedimos si realmente creemos que va a haber una crisis si creemos que la inflación está alta a corto plazo es lo que estoy viviendo y hay incertidumbre dame más interés ahorita a 10 años ahí lo vemos después pero ahorita dame más dinero y esto lo que causa es que se dispare que se caiga en la el rendimiento de los bonos más bien de la curvatura de rendimientos y eso es exactamente lo que tenemos aquí entonces actualmente los bonos de 10 años se encuentran en 4% no lo acabamos de ver aquí están a para papá mira vamos a verlo así rapidísimo para papá están cerca de bueno vamos a decirle que es el 4% mientras que en en el caso de los bonos de dos años se encuentran al 5 5 y algo eso que significa recuerdo que era 5.03 que estaríamos a la diferencia es de un menos 1.03% más o menos ahora que significa esto significa que esta sería la diferencia entre estos dos bonos y nunca se había dado tanto fíjate nada más como siempre los bonos normalmente tienden a estar en el lado de los positivos o sea que los bonos de 10 años valen más bueno pues ahorita no y que está causando que la última vez que se dio esto que tocó un menos 1% de diferencia fue en 1979 donde hay bastantes paralelismos con lo que estamos viendo actualmente o el precio del petróleo estando caro embargos petroleros en el viejo en 1979 era en caso de eeuu ahorita es en caso de rusia pero se da de manera muy similar estamos viviendo casi una repetición está rimando la historia que lo que sucedió en 1979 es que si tomas en cuenta cuando empieza aquí la reacción económica de forma oficial fue en 1980 no terminó este periodo de reacción económica hasta cerca de 1983 más o menos si sigue más o menos ahí está con casi tres años de reacción económica está bastante grueso la res la gran recesión como se le llamó en aquel entonces en el año 2007 inicia en noviembre del 2007 y termina en junio del 2009 serían cerca de un año y medio de recesión económica y fue fatal fue la gran recesión bueno pues ahorita estamos tocando el mismo punto que se tocó en 1979 que han sido 21 años 44 años 44 años de que no vemos estos niveles y duró casi tres años cuatro años el tema de la recesión entonces es casi el doble que la gran recesión ojo ya te lo está marcando y cada vez cada vez cada vez cada vez que me baño no cada vez que cae abajo de el ritmo o el nivel de negativo cada vez que lo ha tocado de hecho no veo alguna vez donde no tenemos una relación económica cada una de las veces que ha tocado abajo de el terreno de lo negativo relación económica aquí 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 y aquí entonces pues está cañón sí está cañón pero bueno así que entiendan las alarmas pónganse las palomitas sáquenlas porque se va a poner bueno este desmadre que más tenemos el día de hoy tenemos el adp y el adp pum 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 chas pero le dije hace rato que eran 100 mil trabajadores en enero no fueron 119 mil y ahorita fueron 242 mil se dispararon las contrataciones esto que significa que la reserva federal ahorita yaron paul y está así rojo 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 enojadísimo porque está perdiendo la paciencia porque la gente no se muere a las calles maldita sea lo que dijo posiblemente yaron paul no no estuve ahí pero posiblemente se lo dijo entonces este que me están diciendo acá entonces yaron paul aquí yo lo puse en twitter me preguntaron oye pero porque dice que va a haber una relación económica hacia más gente trabajando exactamente por eso porque la reserva federal yaron paul quiere que haya menos gente trabajando es lo que le están reclamando a los republicanos de que existen maneras de que eeuu podría rebajar los costos de las cosas sin crear una relación económica pero estos unidos o yaron paul no entiende de esas maneras porque para él simplemente existe un botón en su o sea en todo su teclado en frente a su computadora se le existe un botón que dice imprimir dinero entonces él dice ok lo voy a imprimir dinero imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, nunca hace nada imprimir dinero nada más vamos a ver la adp vamos a analizarlo rápidamente y ver que de dónde de dónde es que se están contratando más gente y ojo yo le dije la mañana que seguro era porque la pirámide de las empresas están perdiendo las empresas más grandes están perdiendo gente y se están yendo a las más chicas me trago mis palabras porque me equivoqué ya que dicen que las palabras que dominaron el ritmo de contratación de hecho fueron las grandes curiosamente viendo aquí las gráficas tenemos que las empresas chicas de 1 a 19 mil perdón de 1 a 19 empleados cayeron 56 mil trabajadores si te preguntas dónde está la relación económica está hasta abajo ya empezó uff uff que dolor y eso es muy fuerte en el caso de los empleos de las empresas de entre 20 y 49 empleados se perdieron 5 mil fíjate cómo se está intensificando en las empresas medias de 50 a 249 trabajadores contrataron a 77 mil y 250 a 499 contratan a 71 mil los que se llevan la hora la joya de la corona se fueron las empresas grandes que se llevaron a 160 mil más de 500 trabajadores quiénes son los que perdieron empresas constructoras los que más perdieron y las empresas de servicios profesionales me hace pensar o sea qué clase quién estaría ahorita en empresas chicas que se dediquen a empresas profesionales o de negocios yo pensaría los que hacen los taxes no pero no sé sinceramente quién o la construcción pues sí se ha visto el tema de inmobiliario pues bueno ahí lo tienes está cañón vamos a continuar para papá papá y el balance de los eeuu en términos de comercio ahorita están volviendo a bajarse recuerda que si se baja siempre que eeuu logra exportar la inflación al resto del mundo si se sube entonces el resto del mundo le pasa la inflación a los eeuu así que es un dxy pero al revés entonces ahorita se están cayendo ligeramente bueno qué más tenemos tenemos que si nos vamos a ver el índice de probabilidad de cuánto van a subir las tasas de interés para el 22 de marzo es que ya existe un casi un 80 probable ahora sí que se cambió completamente se volteó a la tortilla como se dice acá en méxico o se volteó la pupusa como si el salvador tecla no sé si dicen eso pero quizás sí posiblemente sí este perdón se disparó un punto 5 por ciento punto 5 por ciento perdón la de punto 5 por ciento se dispara casi un 80 por ciento mientras que literalmente a principios de este mes de de lo demás a principios del año estaba casi un 90 por ciento de que iban a subirlo punto 25 en él ya ya lo más probable es que vaya a ser del punto 5 porque lo sabemos porque ya era un pago él no se atrevió fíjate qué interesante es que no se atrevió a decir cuánto iban a subir las tasas nada más dijo que le iban a subir mucho eso con qué intención precisamente y de manipulas de manipular a la economía y que todos actuemos que empezamos a actuar ya viene bien es van a subir las tasas de interés de que decir que van a subir hasta el 15 por ciento y la reserva fenómeno tiene que subirla y ya no tiene que subirlo tanto pero bueno vamos a la siguiente y joe biden encontró la manera de controlar los precios y a medicare ya sabe cómo cómo va a empezar a cobrar más impuestos a los estadounidenses esta noticia ya se les había semidado pero ahorita está diciendo que lo quiere hacer para poder financiar a medicare porque él dice que las empresas farmacéuticas están cobrando demasiado dinero por las medicinas que venden los estados unidos entonces los más ricos tienen que pagar más dinero cuál es el sentido de esto dice que son para las personas que ganan más de 400 mil dólares la al año lo curioso es que aquí los de biden la familia biden utilizó precisamente este tipo de de truquillos para estar esquivando este impuesto para esquivó 500 mil en impuestos al explotar la laguna una laguna que lo que hace es que te paguen a través de empresas a través de dividendos no a través de salario pero bueno ya voy a decir porque es una tontería lo que está haciendo joe biden si el problema que dice o sea quien va a beneficiar esto sinceramente a los estadounidenses a los estadounidenses comunes y corrientes a las farmacéuticas primero que nada le va a hacer fingir va a decir mira estoy atacando a los más grandes este pero no es suficiente eventualmente va a decir eso no es suficiente entonces me tengo que ir con los más ricos seguido de los no tan ricos entonces eventualmente va a empezar a cargarle más la mano lo sé porque así se inició o sea al principio con estos niños existió no cobraban impuestos de repente personas y que sólo los más ricos iban a comprar y luego de repente empezando a bajar y bajar y bajar las tasas hasta que luego empezaron a inflar la moneda de repente tú decías y eras ahora sí que una humilde persona de repente gracias que se infló la moneda ya que ya caías en estos límites de empezar a cobrar impuestos bueno que tiene interesante esto como decía lo interesante de esto es que dicen que es para poder pagar las las medicinas por eso yo estoy yo va de va a cobrar más impuestos que va a causar esto en la práctica que sigan aumentando los precios de las medicinas y que agua bonitas entonces son seguro porque no resolvió el precio del pre el problema de los precios de la medicina porque si realmente yo va de le interesar a arreglar el precio de las medicinas una quitas todas las regulaciones que impiden a eeuu poder importar con libre comercio medicinas le da centrada que desde méxico se pueden estar importando que cualquier persona puede estar importando lo podemos enviar desde aquí imagínate nada más cómo se caerían de la noche a la mañana del precio de los medicamentos si desde méxico se podrían enviar medicamentos o desde la india que hay donde hace muchos se colapsarían y nadie ocuparía un seguro o mínimo no el seguro para medicinas exactamente pero de hecho de que ahora en vez de que se caiga de la demanda de medicinas porque presenta muy alto lo que hace yo valen es sacar más dinero para seguirlos pagando entonces no se va a caer el precio entiendes crean un monopolio de las medicinas y quién se está beneficiando las farmacéuticas en el día y le van a decir a las personas que no junté el dinero este te va a tener que cobrar también pero fíjate ya estoy yendo contra los súper ricos bebé no se siguiendo sobre el problema o sea si lo quieren resolver de reír lo lo tiene que resolver de reír si no solamente están fingiendo cualquier cosa que hagan de fingir pero bueno vamos a la siguiente para papá tenemos que ver van de un billón me sorprende a mí como mínimo porque logró recaudar 135 millones para ayudar al esfuerzo de recuperación yo sinceramente pensé que ya se iba a pasar ya no iba a sobrevivir este pero lograron sacar 135 millones de dólares en igual y fausa también tiene aquí en méxico también tiene una esperanza no si no sabías fausa está a tres tiendas de quebrar si es que es bastante fraudulento los señores de fausa vamos a la siguiente y tenemos que japón está registrando un récord de cuenta corriente en enero yo sólo me pregunto como chico le tiene que ser el gobierno disculpen por la mala palabra para que literalmente tengas bonos en negativo o sea el banco central te paga porque le des deuda y aún así quemas tanto dinero que te encuentras en negativo no sinceramente no lo sé o sea es como si te digo hoy sabes que este te voy a prestar dinero o digamos no sabes que necesito dinero me urge así claro que sí que te parece si todo este año yo te presto dinero todos los meses y porque te presto y no te pago para que por prestar dinero como ves te late o no te late tú me dice ahora le va y luego al final del año te digo ok oye págame lo que me debías menos lo que te regalé y si no no tengo dinero dame más dinero y te digo ok claro que sí te voy a dar más dinero no no entiendo cómo le sea por sinceramente no tengo idea pero los japoneses lograron a pesar de que tienen tasas de interés en negativo quemar más dinero de lo que tenían como lo hicieron no me preguntes digo que no sé no tengo idea ahora es el siguiente en europa están ahorita poniéndose les recuerdo que les digo ahorita van a utilizar mucho el discurso de los bancos centrales porque porque ya no tienen armas no tienen armas digan lo que digan bla 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 no tiene armas dice el banco central europeo que va a estar aumentando 50 puntos durante las siguientes cuatro reuniones o sea van a aumentar dos puntos extra la tasa de interés que tiene actualmente tú te vas a preguntar cuál es no te preocupes obviamente abrir la pestaña a es del 3% si la subieron al 5% va a decir a huevo significa que ahora sí le van a dar la inflación no no está en 8.5 siguen haciéndose patos o sea si me dices oye la van a subir hasta el 10% dirá ok perfecto este vamos a ver cómo se colapsa a grecia italia y españa y luego después vemos que qué sucede no porque de por sí ya está colapsando francia con protestas masivas ups y pero bueno si es mucho rollo mucho bla bla hasta que no haber resultados no hay que hacerles caso no creo que van a poder subir ni siquiera al 8% no me la creo pero seguimos aquí atentos también tenemos que la unión europea dijo vamos a hacer un cartel del gas para comprar como bloque gas en el mundo y nos den un mejor precio y la verdad sabes que qué bueno que lo están haciendo creo que los adentro de las cajeteadas que se han aventado esta es la menos cajetada que han hecho porque si en resumen si llegas con un volumen mucho más grande de compra puede ser que te vayan a dar un mejor precio ya la ves ahorita ya les dijo que no se va a subir el precio de hecho eso es un vídeo que va a salir del día de hoy en la zona cero así que no estás en la zona cero vete suscribiendo porque sale él como a la vez ahorita ya les dijo te voy a subir el precio del petróleo y del gas a los europeos pobrecitos pero podría ser sí creo que sí podría ser que con esto ayude a negociar mejores precios a lo malo es que también va a empobrarse todavía más a los países pobres como países que tienen que luchar por conseguir gas porque los europeos están comprando todo pero hashtag valores europeos también viendo sus en cómo están sus inventarios de gas ya rompieron de los 60 hace un poquito les enseñé estaba el 60 por ciento y está en 58 estamos en marzo y el armado de ella ya 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 olvídate ya digo al menos que están en california donde sí les pegó duro en la nevada este ya lo hiciste y alarma si está de un lado disfrútenlo nada más a ver cómo les va a sacar que sacar gas y petróleo y diésel porque no puedes pasarlo con energías limpias al cinto sí además de eso lo que está saliendo ahorita es que el g7 como a pasar me está rápida antes de hablar de francia el g7 está diciendo que va a reconsiderar el tope de precios del petróleo ruso dicen dicen dice de eeuu que está haciendo un éxito esta política mientras que los rusos ya nos dijeron que iban a reducir la producción de petróleo precisamente porque ya no se lo van a vender los europeos y al mismo tiempo no se los iba a vender a ninguno de estos países por lo tanto no creo que sea un éxito porque como tal no lo están percibiendo este éxito los europeos los europeos están comprándole ahorita árabe sudita y árabe sudita así y árabe sudita se lo vende a 86 dólares 88 dólares más o menos ahorita cada barril de petróleo o sea si tú me digas uy fue súper eficiente mira nada más digo no sé cómo en tu mente ves mejor pagar 86 dólares que pagar 55 pero cada quien igual y eres keynesiano y padeces de tus facultades yo no más digo así con la humildad y respeto a vernos en la siguiente y francia paralizada y es que la gente sigue en perredísima queda corta la palabra con el hecho de que se está subiendo imagínate qué tan terco tienes que ser para que ver cómo se está colapsando tu país como tal y aún así quieras subir la jubilación de 62 años a 64 y la verdad no puedo tampoco decir que es culpa de macro no yo creo que es culpa de todas las personas que nunca se interesaron por las finanzas que por cierto hoy día de la mujer está he estado viendo notas voy a hacer un paréntesis notas de que dicen las mujeres deberían de meterse más a las criptomonedas y yo como es que no por alguna razón no les interesa y no lo digo de manera despectiva lo puedo ver mis vídeos de youtube realmente es como el 5 o 10 por ciento no es que existe una equidad de género porque los hombres somos malvados y sabes que no le hay que enseñar las criptomonedas a las mujeres no de hecho yo he dado pláticas para grupos de mujeres empresariales les he enseñado de criptomonedas o sea literalmente yo era el único hombre entonces dices pues que creo que no sé yo no creo que pues exista una fórmula secreta para hacer que las mujeres de repente se dispare pero luego viene el problema de que ya así como aquí con la gente de francia que nunca les interesaron las finanzas las finanzas siempre han estado ahí ahora sí que la economía nace cuando no es el ser humano y no le dicen si no le interesan las personas que que hace uno o sea ellos están sufriendo a la gente y lo suena feo decirlo pero están sufriendo el hecho de que nunca les importó aunque porque aquí porque a qué te refieres a lo que estás diciendo que tanto le estás diciendo que estás diciendo como dice como se llama jessy qué carajo está diciendo jessy mira bien sencillo si entiendes que el sistema de jubilación está quebrado sabes que este macrón y mal macrón no tiene otra opción porque es un sistema ponzi de los 62 lo tiene que subir a los 64 en eventualmente en 10 años quizás 64 lo va a tener que subir a 66 66 a 70 porque porque es un sistema ponzi hasta que llega un punto donde ya nadie se va a jubilar porque no hay dinero usted no te diste cuenta tarde dejar un sistema ponzi ups lo siento quebraste pero por eso yo creo que no bueno pues no sé sinceramente no sé cuál se debería ser la fórmula para hacer que la gente se interese o sea no simplemente como mujeres como hombres creo que como todos deberíamos estar interesados en entender cómo funciona el sistema financiero habían dicho que decía que si la gente se enterara cómo funciona el dinero habría una revolución en tres días y pues sí yo creo yo creo que también pero bueno lo que es lo interesante de esta mega protesta que se dio en francia salió más de un millón de personas uff lo que soy aquí la derecha que que ahora sí que salen 90 mil y están diciendo que salió casi todo el planeta tierra en contra de hambre en el soco no si este un millón un millón de franceses en contra de macrón y está grueso el asunto vamos a ver algunas algunos videitos a ver aquí están en twitter deja que cargue twitter para papá 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 y nada más 24 segundos siguiendo cantidad enorme de personas hicieran sindicatos de todos lados eran sindicatos sindicatos de trenes puertos escuelas vuelos basura no recolectada refinerías de petróleo cerradas todo todo el país le está colapsando a macrón o sea que pasa que difícil situación para macrón porque una no puedes contar o sea la gente no quiere tu propuesta que haces no puedes subirla no puedes subir los años porque literalmente la gente está paralizando tu país si aguantan si aguantan la gente una semana sin trabajar se cae se cae francia ya sé ya está tumbas en el gobierno no pague eso ahora sí que no estoy invitando a nadie a no pagar impuestos pero si sería un efecto así digo hipotéticamente hablando con 15 días se acabó se acabó francia ahora si todo se pasa en la vida pues sería más rápido de verdad podría existir una economía sin sin el euro pero tienes que es que es el problema tienes que enseñarles de bitcoin y la gente a veces no quiere aprender o sea todavía hay gente que me sea el pincón es un estafo ponzi y si se fue como como es que es un estafo ponzi es que el bitcoin se va a caer a cero y les enseño a las gráficas del dólar o sea literalmente el dólar con trafico una l es como de dónde te sacas que se va a caer a cero el dólar si el bitcoin no pero bueno vamos a seguirle vamos a seguir este papapá papapá vamos tenemos que rusia e india siguen pasándose a las monedas a las monedas alternativas ya no están usando el dólar lo cual ya considera que se están creando una mella o sea un golpe al uso del dólar pero no solamente rusia e india sino que desde irán están haciendo lanzando la propuesta desde que para el comercio con países de áfrica ya se deje el dólar atrás y ya con esto tendríamos que la india no solamente va a dejar el comercio con china porque recuerda que ya lo había pasado a yuanes ahora en el caso sería de áfrica y esto estaría dejando un precedente a que las economías los países pueden comercializar sin el dólar uff 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 porque esto como les dije alguna vez yo sí creo que estamos en el inicio de una desdolarización pero no creo que por la desdolarización actualmente es que el peso mexicano no se estaba fortaleciendo tanto entonces pues bueno de hecho ya les había enseñado el peso mexicano en un vídeo anterior más bien en el vídeo del reporte y ya estaba en 17.96 nuevamente y vámonos rápidamente hablando ya poquito de méxico de méxico wey tenemos que tesla anuncia que sus carros que va a estar construyendo en nuevo león ya tenemos precios van a ser de 25 mil dólares ya tenemos también la tecnología que van a usar y van a ser completamente autónomos posible un día ni siquiera puedes manejarlos por lo tanto pues tú dime usarías uno de esos carros de 25 mil dólares que no manejas tú te subes y como como si fueras puma en una vaca te pones de un lado del otro lado te acuestas una piñita colada llévame el trabajo espera no trabajo porque soy puma uuuh este buen tú querés bueno vamos a la siguiente y también méxico se cree que ya la inflación esté bajando en méxico y ahorita con todo el tema yo realmente creo que el peso argentino ahorita está fortaleciéndose por lo que se habló de hacer un tratado libre de comercio entre toda latinoamérica porque desde que se anuncia eso empieza a caer el peso argentino de 374 a 367 entonces tendrá sentido también en méxico va a estos sin lugar a dudas ya empieza a haber hecho los ya empieza a ver requisitos no requisitos pero si los estándares para poder importar carne desde brasil entonces si va a ayudar como último pmx sale a presumir que ya va a dejar de quemar gas en los centros los complejos procesadores de gas de pmx y aunque ya no van a estar lo quemando yo lo celebro que bueno pmx ojalá ya no lo estés quemando y además no es un favorcito no tampoco lo que ves en las plantas donde estás literalmente sacando el petróleo porque si vas a tabasco en el avión se ve asqueroso se vea horrible como están quemando gas yo digo bueno si lo vas a quemar mínimo mina bitcoin o sea ya de perdiz pero saca el dinero así pues no verdad vamos a ver rápidamente el usb contra mxn lo vemos muy rápido cómo se encuentra si se había caído hasta 1789 wow wow rebotó y ahorita se encuentra en 17.98 pero trae de todas formas una tendencia bajista pero bueno eso es todo por el día de hoy espero que el vídeo les haya gustado si fue así ya saben su like déjenlo ahí dejen su comentario compartan para que vemos a 100 mil personas es como el buen público ya que llegar ya quiero vivir esos hermosos sueños y los veo en un siguiente vídeo cuídense mucho nos vemos bye